Gracias por su presencia en esta reunión del Consejo de Gobierno que hemos tenido esta mañana y que paso a relatarle los asuntos que hemos tratado. Ha sido ciertamente denso tanto en el número como en el contenido de los acuerdos, como en el volumen de los recursos que se han aprobado en este Consejo. Estamos hablando de un total de actuaciones en términos de inversión y en términos de financiación de los servicios públicos de casi 300 millones de euros en este Consejo de Gobierno. Casi 300 millones de euros. La cifra exacta son 293 millones de euros. La mayor parte de ellos tienen que ver con los servicios públicos, pero no solo con los servicios públicos, sino también con infraestructuras en materia agraria, con infraestructuras en materia de polígonos, con dotación de vehículos para los servicios de medio ambiente y con actuaciones en materia culturales. Si hacemos un repaso un poco más detallado por estos bloques que les he significado, pues les indico que de los 293 millones de euros, 221 millones tienen que ver con los servicios públicos sociosanitarios y educativos. En concreto, y para ser más precisos, en el ámbito de la sanidad, estamos hablando de una actuación de 22,3 millones de euros. En el ámbito de los servicios sociales, 15 millones de euros y en el ámbito educativo de 183,7 millones de euros. Como les digo, en total son 293,4 millones de euros. De ellos, 221 en concreto en los servicios públicos esenciales. De esa cantidad de sanidad, de esos algo más de 22 millones de euros, 7 millones de euros son los relativos a tratamientos de prontoterapia para pacientes oncológicos. Estamos hablando de un nuevo tratamiento que se impulsa en nuestra comunidad autónoma de forma decidida y que viene a mejorar también el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes oncológicos y pone de manifiesto nuestro compromiso con la calidad de la sanidad y con la atención y humanización del sistema sanitario y con los pacientes oncológicos. El tratamiento de prontoterapia permite una liberación más precisa y localizada de la radiación para estos pacientes oncológicos. Destinaremos una inversión de 1.147.000 euros entre los años 2022 y 2023 y se trata de una alternativa terapéutica novedosa y que se estima, de acuerdo con la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, que beneficiará en esta primera fase a un total de 32 usuarios. De ellos, 20 serían usuarios pediátricos y 12 adultos. 25 plazas de hospitalización de larga estancia en unidades de rehabilitación psiquiátrica por un importe de 5,7 millones de euros destinado a la provisión de esta atención especializada para pacientes con un trastorno mental grave que por la severidad de su situación clínica precisen de recursos asistenciales específicos. En este mismo ámbito sanitario, 5,4 millones de euros adicionales de inversiones para la ampliación y reforma del Hospital Santa Bárbara en Soria. Con estos recursos añadidos, se acometerá la creación de nuevas unidades de hospitalización y cuidados paliativos en el Hospital de Soria, un hospital de día médico, la ampliación de espacios asistenciales en consultas externas y la generación del espacio necesario para la unidad satélite de radioterapia. De tal forma que vamos avanzando en esta dirección, conocen ustedes los progresos que hemos venido efectuando en la extensión de la radioterapia a las provincias que hoy no lo tienen, incluido el área de salud del Bierzo, que es un objetivo irrenunciable de la Junta de Castilla y León. A estos 5,4 millones de euros se unen los 27 millones, que es la cantidad que ya se había venido destinando a la ampliación de este hospital en esa fase. De tal forma que en conjunto lo que llevamos dirigidos al Hospital Santa Bárbara de Soria son 32 millones de euros, en un claro compromiso con la salud de los sorianos y con el sistema sanitario de Castilla y León. En otro orden de cosas, 2,5 millones de euros para la habilitación de un entorno wifi en la red de centros sanitarios, enmarcado en la estrategia de especialización inteligente, RIS3, para poner en marcha un entorno inalámbrico en donde los servicios correspondientes del sistema de salud puedan avanzar y para su uso también en las dependencias asistenciales de la propia gerencia sanitaria. Estamos hablando de unos recursos que van a ser financiados con los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, que saben ustedes que tiene como objetivo básico, entre otras actuaciones, la digitalización y en este caso la digitalización de los servicios públicos como es el sistema sanitario. Y finalmente, 100.000 dosis para atender a las necesidades del calendario oficial de vacunaciones sistemáticas de la comunidad por un importe de millón y medio de euros. Tienen ustedes en la documentación el desglose de estas 100.000 dosis de vacunas, cuáles son las enfermedades sobre las cuales actuará la vacunación y el número de personas beneficiadas. No les entro en el detalle, pero tienen ustedes la documentación correspondiente. En el ámbito de familia, como les digo, 15 millones de euros en subvenciones a diversas entidades para proyectos de carácter social, donde destaca las actuaciones relativas a la Federación del Banco de Alimentos de Castilla y León, Cruz Roja, Cáritas, Aprome y la plataforma de organizaciones de la infancia. Son sectores, algunos de ellos, con los que venimos actuando a través de esta red integral de atención a personas y familias en riesgo de desprotección, en riesgo de una situación de crisis que, lógicamente, queremos seguir reforzando, especialmente ante el avance de la crisis económica y el agravamiento que hemos tenido recientemente y ante el crecimiento de los precios que hace que muchas familias tengan mayores dificultades para llegar a fin de mes. Son cantidades muy importantes que van a permitir a estas organizaciones, el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas, entre otros, mejorar la asistencia de las personas con más dificultades y con mayores problemas. Tienen ustedes también en la documentación el detalle de cada una de las organizaciones, de cada uno de los fondos y el destino de los mismos. Y, finalmente, en el ámbito educativo, 175 millones de euros han autorizado para la financiación de los comedores escolares. Tienen ustedes la distribución por cada una de las provincias. Estamos hablando de un total de 521 comedores escolares en los centros docentes públicos de Castilla y León, que atienden a más de 43.000 escolares. Estamos hablando de garantizar la prestación del servicio educativo, no solamente en términos de calidad y equidad, sino también con todos los servicios complementarios que son imprescindibles, que incluyen el transporte sanitario y que incluye también los comercios escolares. Castilla y León, con esto, lo que está todavía es garantizando esta prestación del servicio público en mejores condiciones, pero también asumiendo un coste relevante que es mayor en comunidades autónomas como la nuestra, donde la dispersión territorial y la extensión no solamente exige que tengamos colegios abiertos con un número reducido de alumnos, como ocurre en Castilla y León, sino también que tengamos un coste adicional por el transporte sanitario o incluso por los comedores escolares. Saben ustedes que en el caso de Castilla y León se ofrece comedor escolar gratuito a todas las personas que son beneficiarias de este transporte escolar, lo cual lógicamente es un servicio que se presta, pero también tiene un coste en relación con el mismo, pero que estamos dispuestos a asumir. Somos un gobierno muy comprometido con la calidad de los servicios públicos y, por tanto, con el desarrollo de los mismos. Y, finalmente, 8,7 millones de euros para la continuación de las obras del edificio para ciclos formativos en el nuevo IES de Segovia. Se plantea la construcción de un edificio que albergará nueve ciclos, 400 puestos escolares matutinos y 360 vespertinos en tres plantas, 5.600 metros cuadrados, 26 unidades presidenciales y dos a distancia. Y aquí tienen ustedes todos los ciclos formativos que van a ofrecerse en Segovia, en ese centro que requiere esta inversión. Como les digo, es un claro reflejo del compromiso de Castilla y León con la calidad de los servicios públicos, con la equidad de los mismos, que tiene su refrendo, por otra parte, en los análisis independientes que realizan organizaciones nacionales e internacionales y que nos sitúan siempre entre las comunidades autónomas de referencia en la prestación de estos servicios públicos. Tenemos la vocación de seguirlo haciendo y estos 221 millones de euros de hoy van a servir a esa finalidad, a una mejor sanidad, a una mejor educación, a un mejor sistema de servicios sociales. Un segundo bloque es el que tiene que ver con las infraestructuras agrarias. 51 millones de euros en relación con la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona regable de la ribera alta del Porma, en León, estamos hablando de un total de 3.954 propietarios, casi, por tanto, 4.000 propietarios y 5.000 hectáreas prácticamente en esta actuación. Los procesos de concentración parcelaria, como este del que estamos hablando, con esa inversión de 51 millones de euros, implican una serie de importantes beneficios económicos, sociales y medioambientales en los territorios. Contribuyen a la generación de actividad económica y al relevo generacional en el mundo rural e incrementa también el número de incorporaciones de jóvenes en estas zonas. De hecho, estas zonas concentradas, la experiencia es que la incorporación de jóvenes supera en un 40% respecto a las zonas que no han sido objeto de concentración parcelaria. Asimismo, lo que nos va a permitir es mejorar la competitividad de las poblaciones agrarias y disminuir en un 44% las distancias recorridas respecto de la situación previa a esta concentración parcelaria en estas distancias y, por tanto, con el consiguiente ahorro de combustible tan importante en este momento. Y, asimismo, para actuaciones de pilotaje de sistemas innovadores y sostenibles de suministro energético en el riego basado en energías alternativas, 96.000 euros para los regantes de los canales del Arlanzón. Estamos hablando de 446 regantes y 636 hectáreas. Como les digo, más de 51 millones de euros respecto de las infraestructuras agrarias. Un tercer bloque son las infraestructuras relativas a polígonos empresariales, 4,3 millones de euros, de los cuales la mayor parte de 4 millones de euros corresponden al refuerzo de la infraestructura del gas en el polígono industrial de Villadangos del Páramo. Este es uno de los polígonos más importantes de Castilla y León, que, además, el objetivo es ya realizar una ampliación y, en la medida en que en los últimos años bastantes empresas han instalado y, sobre todo, empresas de mucho consumo energético vinculadas al tema de metales, pues, lógicamente, ha sido necesario reforzar la actual distribución de gas natural en el polígono y, para eso, se crea esta tubería de alta presión desde del gasoducto León Oviedo, con una inversión de más de 4 millones de euros. Asimismo, la Junta ha aprobado el gasto para la contratación de las obras de acondicionamiento de acceso al polígono de la Cepeda en Vinuesa, Soria. Es una zona rural y es un compromiso, claramente, con el territorio rural y una inversión de casi 250.000 euros. Un cuarto bloque serían las actuaciones ambientales. Han visto ustedes que, en los últimos tiempos, hemos traído bastantes contratos relativos a la campaña de extinción de incendios. Lo que hacemos ahora es el arrendamiento de 565 vehículos en el periodo 2022-2027 para prestación de servicios de carácter medioambiental. Estos 565 vehículos se distribuyen de forma que 335 serán modelo pick-up, 175 tipo sub y 55 todo terreno. El total de la inversión será 15,5 millones de euros. Y para finalizar, un conjunto de actuaciones en materia cultural que incluye 500.000 euros para la financiación del proyecto expositivo de las edades del hombre recién finalizado. 70.000 euros para la Fundación Atapuerca para la campaña de excavación arqueológica de este año 2022. 69.000 euros para el programa de apertura de monumentos en Semana Santa. 33.000 euros para el programa Todos Olímpicos. Y, finalmente, señalarles que se ha declarado como zona BIC o como BIC Bien de Interés Cultural en categoría de monumento el Convento de San Francisco en Zamora. Son actuaciones, todas ellas muy importantes, que se concentran en este Consejo de Gobierno, tanto en el área de servicios públicos como de infraestructuras agrarias, infraestructuras de desarrollo económico, protección del medioambiente o actuaciones culturales por un importe muy próximo a los 300 millones de euros, que es un parxo muy importante en la ejecución del presupuesto y, también, en la ejecución de los propios fondos estructurales, porque, como les digo, una parte de estas actuaciones se financian, a su vez, con fondos europeos y, por tanto, avanzar también en la ejecución del presupuesto es avanzar en la ejecución de los fondos estructurales. El año pasado, Castilla y León terminó entre las comunidades autónomas con mejor ejecución presupuestaria, en el entorno del 96% de los créditos, y esta jornada de hoy nos permite avanzar en esa dirección, porque ya ha entrado el mes de mayo, pues ven ustedes cantidad de relevantes en este sentido. Y, antes de someterme a sus preguntas, les informo, como en ocasiones anteriores, de los datos relativos a la situación de Ucrania. A ver si soy capaz, que creo que sí, de encontrar la documentación. Aquí está. Y la situación es la siguiente. El número de personas procedentes de Ucrania, en este momento, en Castilla y León, ascienden a 3.090. De ellos tienen ya tarjeta sanitaria 2.824. Ven ustedes que el progreso es muy rápido y la mayor parte de ellos ya tienen esta tarjeta sanitaria, con lo cual también inciden en este coste, en la prestación del servicio. En educación son 913, lo que significa que un porcentaje muy importante de estas personas que vienen de Ucrania son personas escolares en situación de recibir atención educativa. De hecho, el 13% de los que han venido son personas que están en el sistema educativo en forma de alumnos escolares y, finalmente, 230 menores en guarda provisional, 12 de ellos en centros. Esto ven ustedes que suman tanto los menores en guarda provisional como el sistema educativo. Son cifras muy relevantes que certifican claramente que, en su mayor parte, la acogida procede de menores o una parte muy relevante. Tengo, como en ocasiones anterior, la distribución por provincias, pero tampoco paso a significarles. Sí que es verdad que la evolución sigue creciendo en relación con el mes anterior y con incluso la semana anterior. Solo en el paso de una semana, respecto a lo que se informé, por ejemplo, hemos pasado de 2.572 personas con tarjeta sanitaria a 2.824 y, en el sistema educativo de 836 alumnos a 913, lo que significa que también a un cierto ritmo sigamos siendo comunidad de acogida de personas procedentes de Ucrania. Lo que me permite recordar, y aunque no lo he señalado antes, que en el ámbito de las ayudas de carácter social, esos 15 millones de euros, algunas de ellas se dirigen, como habrán visto en la documentación, tanto a Curroja como hacen, precisamente para prestar servicios a estas personas en esa primera acogida. Eso no incluye, como es natural, el resto de los costes que se derivan de la prestación de los servicios públicos esenciales, al margen de la colaboración con el tercer sector y que tiene un coste relevante, como están viendo ustedes y como pueden imaginar, fundamentalmente en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas y, en la medida en que pueda poder contestarlas, pues estaré encantado de hacerlo. Sí, consejero, buenos días. Sí, Manuel. Quería preguntarle por unas declaraciones que hizo ayer el alcalde de Valladolid en relación a la prestación del servicio de ayuda a domicilio. No sé si las conoce, pero bueno, dijo que en 2011 la Junta solo había aportado el 52% del 90% que por ley le correspondería y en 2022 solo un 30% de esa cantidad. Quería saber si esos datos concuerdan con los que usted tiene y si es así, por qué se está produciendo esto. Luego, quería preguntarle también por la manifestación de León reclamando mejoras en la situación sociolaboral, socioeconómica. En concreto, hacen hincapié en la mejora de las ampliación de las UCIs del hospital y también en el Parque Tecnológico de León. Y una última cuestión y es que quiso decir o si nos puede concretar un poquito más cuando el consejero de Sanidad habla de que antes de que final de año quiere garantizar el 80% de la presencialidad en los consultores locales, si nos pudiera concretar cuántos médicos irían a los pueblos, con qué frecuencia… En fin, concretar un poquito más esto. Bueno, pues por el orden que usted ha señalado, plantea primero la cuestión relativa a la ayuda a domicilio. En Castilla y León el sistema de servicios sociales funciona con la eficacia que ustedes conocen y con la valoración que ustedes conocen con carácter nacional e internacional, precisamente por sustentar su actuación en tres ejes fundamentales. La Junta de Castilla y León, las corporaciones locales y el tercer sector. Y esto es lo que nos ha llevado a este acuerdo marco que seguimos financiando con las corporaciones locales y que nos permite desarrollar con éxito el sistema de servicios sociales como una referencia dentro del contexto nacional e incluso más todavía en el sistema de atención a la dependencia. Para la colaboración con las corporaciones locales, la cantidad que venimos destinando es ciertamente relevante. En el periodo 2023 hablamos de 522 millones de euros. Por tanto, es una cifra ciertamente importante. El porcentaje que nosotros estamos destinando, yo creo que de los cálculos que hemos hecho es mayor que el que venía señalando el propio ayuntamiento de Valladolid, pero la idea es seguir colaborando con los ayuntamientos en esta competencia que también ellos tienen y participan. Seguir teniendo en liderazgo la Junta de Castilla y León aportando más recursos que ninguna otra administración pública dentro del contexto autonómico y que los ciudadanos de Castilla y León puedan recibir estos servicios públicos de los cuales también se pueden sentir muy orgullosos. Esto me lleva también a la siguiente cuestión, porque esto significa que nosotros tratamos en condiciones de apoyo a todas las provincias, a todo el territorio de la comunidad, porque si el alcalde de Valladolid se quejaba de alguna cuestión concreta en términos de perjuicio, usted en su segunda pregunta me hablaba de la manifestación que va a tener lugar hoy en León. La vivimos, en primer lugar, con el máximo respeto y, por tanto, respetamos cualquier manifestación que se pueda producir y, en este caso, entendemos perfectamente los problemas que sufre la provincia de León y problemas que, sin duda, han venido acuciados con ese cierre precipitado de la minería y con el cierre de las térmicas. Precisamente esta semana hemos tenido un elemento adicional con el derribo de alguna de las instalaciones de alguna de esas térmicas que estaban en nuestra comunidad autónoma y, en este caso, específicamente, en la propia provincia de León y que significan ese fin de la minería, ese cierre precipitado, esa pérdida de empleo y de actividad en las centrales térmicas que ha tenido consecuencias sociales y económicas sobre la provincia de León y también de Palencia, pero que también lo está teniendo en términos de impacto sobre el precio de la energía en el contexto nacional en un momento en el que tenemos dificultades de garantizar el suministro energético y donde se habla muchas veces de que España es una isla energética, pero estamos renunciando a algunas de las energías que se venían produciendo en nuestra comunidad autónoma. Nosotros reafirmamos el compromiso con las inversiones en León, particularmente con los que tienen que ver con la actividad productiva. Como usted ha señalado, uno de los objetivos básicos y que ya tenemos firmados con el Ayuntamiento de León es la ampliación de ese parque tecnológico de León al que hacíamos referencia. Quizá eso me lleva a una primera reflexión. Es el hecho de que es un éxito el que en su momento se pusiera en marcha la construcción y el servicio por parte de la Junta de Castilla y León del Parque Tecnológico de León y que ha sido un éxito que se haya venido ocupando en un porcentaje tan alto que hoy estemos hablando de la oportunidad y necesidad de ampliarlo. Es un reto que hemos asumido, que el presidente de la Junta de Castilla y León firmó ya un convenio para ir avanzando en los trámites urbanísticos con el Ayuntamiento de León y que, lógicamente, nosotros ya estamos en todas las tareas para que esto pueda ser una realidad y puedan, por tanto, llevarse a cabo las actuaciones que puedan corresponder. Precisamente, en el año 21 se han incrementado de forma muy importante el número de empresas instaladas en el parque, de 35 a 40 empresas en solo un año, cinco empresas más. Y, en términos de empleo, un crecimiento del 16% de los empleos hasta 1.600 empleos en ese parque Tecnológico de León. El que se esté llenando certifica y aconseja su ampliación. Era uno de los temas que usted planteaba. Como también aconseja la ampliación del polígono de Villadangos, que es uno que está próximo también a la propia ciudad de León y que, en la medida en que lo hemos venido ya completando en su funcionamiento y en su desarrollo, procede una ampliación y la que planteamos es una ampliación de 183 hectáreas. El proceso de información pública para la ampliación está abierto hasta el próximo 22 de mayo de este polígono de Villadangos y, por tanto, estamos en esta fase muy importante de ampliación. Hay que decir que no solamente hablamos de más metros y más suelo, sino también de la rebaja del precio de los mismos, porque la rebaja media en el precio de suelo industrial en estos últimos años ha sido de un 26% en la provincia de León, lo que nos ha permitido también dar salida a más suelo, instalar a más empresas y, por tanto, que muchas de estas empresas se estén instalando hoy en la provincia de León. De hecho, han financiado un buen número de actuaciones desde el decreto de alarma, una financiación en la provincia de León de 959 empresas con 152 millones de euros, más de 3.600 puestos de trabajo, lo que significa el compromiso muy claro de la Junta de Castellano con la provincia. Y hablaba usted, en segundo lugar, también de la propia UCI en León. Sí que asumimos el reto de que, lógicamente, la pandemia ha determinado la necesidad de reforzar algunas instalaciones en toda la comunidad autónoma, también en la provincia de León. Se está actualmente en el desarrollo de todo lo que es el programa de la definición funcional del contenido de esta ampliación y, por tanto, identificar cuál es el número de camas más oportuno y las condiciones de esta ampliación para proceder al desarrollo de la misma. Y, por tanto, está claramente en la agenda de la Consejería de Sanidad llevar a cabo la ampliación de la UCI de León, como le estamos haciendo con la ampliación del parque tecnológico, a la que me hacía referencia también en su pregunta. Y creo que la tercera que usted planteaba es la que tiene que ver con la presencialidad en el sistema sanitario. Es verdad que con la pandemia, lógicamente, la atención presencial se resintió y es el objetivo, por tanto, del consejero de Sanidad y también del propio presidente de la Junta de Castellano, pues garantizar esta presencialidad. Los médicos van, de hecho, al mundo rural y van en este momento a medida que es necesario y también cuando es demandado así por personas en la asistencia domiciliaria. Y eso no quita, en modo alguno, el que estemos garantizando esa asistencia domiciliaria en el mundo rural con la necesidad de la presencia en los consultorios locales en la medida en que la norma que hemos establecido garantiza esta presencia y, por tanto, en la medida que también teníamos antes de la pandemia. Y esto lo hemos hecho ya en bastantes localidades y en aquellas que no haya sido posible realizar, pues, lógicamente, tendremos que irlo completando en este ejercicio con la máxima aceleridad posible, que es lo que el consejero de Sanidad plantea con las declaraciones a las que usted hace referencia. Buenos días, portavoz. Yo le quería, insistiendo en la pregunta de León, se creó una mesa por León para, bueno, analizar algunos de los problemas y buscar soluciones. No sé qué resultado creen que ha dado, qué valoración hacen. Y luego, también, su socio de voz habla de verificar el presupuesto de las instituciones propias. Yo no sé si ustedes comparten que puede haber gasto superfluo y que puede verse el presupuesto que tienen las instituciones propias en el marco de los presupuestos generales de la comunidad. Gracias. Pues, efectivamente, entre las cuestiones que nos plantearon los agentes sociales y económicos, fundamentalmente UGT y Comisiones Sobreras en León, fue constituir esa mesa por León. Invitaron a cuatro administraciones públicas de influencia en León. Entre esas cuatro administraciones públicas está la Junta de Castilla y León. Nosotros, desde el primer momento, aceptamos esa invitación y participamos en esa mesa de León junto con UGT, con Comisiones Sobreras y con la Federación de Empresarios Leoneses, que nos plantearon también una línea de trabajo de esta mesa de León, que consistía en elegir una coordinadora de la mesa. Se nos propuso una persona por parte de las organizaciones sindicales y la Junta de Castilla y no aceptó a esa persona, que era Humildad Rodríguez. Se nos propuso un comité asesor integrado, creo recordar, por ocho personas, de las cuales cuatro fueran propuestas por los sindicatos y cuatro fueran propuestas empresariales. Aceptamos esa propuesta y se nos propuso la dotación de un equipo específico vinculado, en este caso, también a la propia Diputación de León, que pudiéramos financiar y apoyar para realizar los trabajos de la mesa. Solo dos administraciones públicas, la Diputación y la Junta de Castilla y León, asumimos la financiación de ese equipo específico y la Junta de Castilla y León asumió la mitad del coste que se nos planteó y aprobamos en un Consejo de Gobierno, creo recordar, no hace muchos meses, pero fue a finales del año pasado, la cantidad correspondiente a la asignación que nos correspondía a la Junta de Castilla y León y es una cantidad que transferimos a la Diputación Provincial para que, junto con la cantidad que iba a poner la Diputación Provincial entre ambos, pues pudiéramos asignar la dotación que ahí figuraba, toda vez que el resto de administraciones públicas no estaba en condiciones de poder realizar aportación alguna a esta finalidad. Por tanto, nosotros sí que hemos contribuido de forma muy importante al funcionamiento de esta mesa, apoyando la candidatura de la coordinadora, apoyando la creación de ese comité asesor, apoyando y financiando la constitución de ese equipo de expertos y de técnicos que dirán soporte a esa mesa, donde estamos siete partes, siete partes que somos cuatro administraciones públicas y tres organizaciones del diálogo social. Pero nuestro compromiso con León, como es natural, va más allá, lógicamente, de lo que puedan ser los avances en la mesa de León, que es lo que le hemos descrito, donde a su compañero me hacía algunas preguntas concretas respecto a dos infraestructuras, pero ahí ven ustedes la cantidad de empresas que han sido apoyadas y que están siendo financiadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de León y otras infraestructuras que tienen que ver también con el propio día a día de los servicios públicos en la ciudad de León. Estamos hablando del compromiso que hemos asumido tanto respecto del Centro Cívico de Eras de Renueva como respecto del Conservatorio de Música en la ciudad de León. Y me plantea usted que cómo valoramos la oportunidad de revisar y de analizar los presupuestos y la cuantía económica de la que disponen las instituciones propias de la comunidad. Esto siempre es bueno. Siempre es bueno hacer una valoración, siempre es bueno hacer un seguimiento de los recursos que son precisos para acabar las instituciones y en este caso también una evaluación del conjunto de las políticas públicas. Y por tanto, en la medida en que viendo con las propias instituciones propias pues se valore cuáles son las cantidades más adecuadas de asignar dentro de ese espíritu de austeridad que siempre tiene la Administración autonómica y las instituciones propias de la Administración autonómica pues siempre es bueno estar en constante proceso de evaluación y de seguimiento de las necesidades y de los fondos que son precisos para el funcionamiento de cada una de las instituciones en la medida en lo que pueda ser preciso para que pueda desarrollar sus tareas que tienen encomendadas. Sí, hola, buenos días. Yo le quería preguntar por una curiosidad. Ayer en el pleno de las Cortes el consejero de la Presidencia usted mismo y también el de Sanidad eran de los pocos que llevaban la mascarilla puesta. No sé si se trata de algo que he pactado entre ustedes o si se trataba también de mandar un mensaje a los ciudadanos. No, el mensaje que hemos dado es que lógicamente somos conscientes de que el virus sigue entre nosotros y el mensaje también que se manda al conjunto de la sociedad es que en la medida en que sea posible pues que el conjunto de los ciudadanos establece las medidas de autoprotección que sean precisas y usted sabe que no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y por tanto es voluntario y desde ese punto de vista hay que valorarlo en cada uno de los momentos y en un contexto de incidencia como la que estamos viviendo pues lógicamente hay que respetar la decisión de cada uno pero también hay que poner de manifiesto el hecho de que seguimos todavía en una fase de pandemia que como dije la vez anterior no se puede hablar de esta ola pero que sí la incidencia es importante a pesar de lo cual está muy lejos de tener el impacto en función de los servicios sanitarios y la sanitaria que tuvo en las horas anteriores Sí, quería preguntarle sobre el plan que ha aprobado el Consejo Interterritorial de Salud y aportar 100 millones de euros para mejorar la asistencia en materia de salud mental en Castilla y León como el resto de las comunidades se piden que se habiliten mecanismos para mejorar esta asistencia aquí ¿dónde iría el dinero? ¿cuánto dinero llegaría? Pues no lo sabemos de hecho fíjense que hoy hablamos de pronto terapia y hemos hecho una aportación económica relevante por parte de la Junta de Castilla y León el gobierno ha hecho una distribución de los medios que tiene y no ha hecho asignación alguna a nuestra comunidad no sé cuánta cantidad nos podrá llegar de estos fondos que usted señala pero nuestro compromiso con la enfermedad mental es muy claro pero lo hemos demostrado también en el Consejo de Gobierno de hoy donde hemos hablado de una cuantía de un total de 5.600.000 euros correcto 5.600.000 euros para la autorización de 25 plazas de hospitalización de larga estancia con lo cual justo en cierto modo la respuesta en su pregunta también es ver lo que hemos hecho hoy como en cierto modo no lo había hecho antes pero aprovecho su intervención para señalarlo que el Consejo de Gobierno de hoy también es un reflejo de nuestro compromiso con la provincia de León como con el resto de las provincias hay dos actuaciones relevantes que es el que tiene que ver con la mejora de las dotaciones de infraestructuras en el polígono de Villadangos más de 4 millones de euros para la mejora del abastecimiento de gas y todo lo que tiene que ver con la concentración parcelaria en la zona de influencia que les he señalado en León por un importe de casi 51 millones de euros luego al final no se trata solo de actuar por la vía de las palabras sino actuar por la vía de los hechos y por la vía de los compromisos y si hablamos del compromiso con las personas con alguna enfermedad mental no hay nada como tomar decisiones en los consejos de gobierno que beneficien a las personas con enfermedad mental y en este caso 5,6 millones de euros de todos los castellanos y loneses para estas 25 plazas de hospitalización de larga estancia de aquellas personas con enfermedad mental que por sus circunstancias crónicas más lo necesiten Sí, buenos días yo quería preguntarle por un asunto nacional el próximo martes en el consejo de ministros se va a abordar el anteproyecto de ley del aborto del gobierno central no sé qué opinión le tiene la junta sobre este proyecto de ley Pues primero es difícil opinar sobre un proyecto de ley del cual no se ha informado ni a la sociedad ni a las comunidades autónomas tenemos la opinión que podamos derivar de lo que se ha visto en la prensa pero tampoco sabemos si esa noticia de prensa es cierta o en qué medida se ajusta la realidad y si el contenido estricto es sencillamente el que tiene que ver con que a partir de ahora las niñas de 16 años no necesiten ni siquiera la comunicación a los padres de la realización de un proceso de aborto y por tanto es difícil opinar sobre algo que no se nos ha informado en todo caso saben ustedes que el tribunal constitucional está analizando los recursos y la normativa nacional a este respecto y nosotros lo que sí tenemos claro son cuáles son las prioridades en Castilla y León y este es un asunto muy serio de mucha sensibilidad social y no nos gustaría que en modo alguno pudiera ser utilizado por el gobierno para distraer la atención de otros temas que sí que están ocupando y mucho a muchas personas de nuestra comunidad autónoma nosotros hoy en el Consejo de Gobierno somos un fiel reflejo de lo que es atender a necesidades reales de los problemas de los ciudadanos y por tanto no hemos tenido aquí ningún elemento que permita distraernos de los problemas de los ciudadanos lógicamente valoraremos en su caso cualquier decisión que tome el Consejo de Ministros cuando lo tome pero a mí me gustaría que el Consejo de Ministros reflexione sobre el hecho de que estamos hablando de un asunto que requiere mucho consenso social y que no puede ser utilizado nunca como un elemento de distracción de otros problemas que pueda estar atravesando el gobierno de España y la sociedad española Sí, por retomar el tema de las instituciones propias el Consejo de Gobierno ayer realmente lo que dijo es que de poder la suprimiría no sé si en esta legislatura ustedes van a asumir una labor pedagógica con su socio para intentarle convencer un poco de la utilidad de estas instituciones en Castileón pues nosotros tenemos un diálogo permanente con nuestros socios y la pedagogía es mutua y por tanto nosotros en esa labor de diálogo manifestamos nuestra opinión y también estamos muy atentos a las opiniones de todos los demás y también las instituciones propias hacen su propia labor pedagógica y al final el Consejo de Gobierno pues actúa de forma colegiada y en ese sentido actuaremos que será respetuosa también con la opinión que pueda tener cada una de las formaciones políticas ustedes saben que este es un gobierno de dos partidos lo que significa que somos un gobierno en las decisiones de la Junta de Castileón actuamos de forma colegiada pero eso no quita en modo alguno que cada uno de ambos partidos políticos pueda tener sus opiniones sus visiones sobre cada uno de los temas de la realidad económica o incluso que pueda plantear objetivos de futuro o cambios normativos en esta legislatura en objetivos o no en legislatura siguientes Sí conoce en profundidad la ley pero sí que se ha apuntado a que esa ley pretende eliminar también rebajar el IVA de los productos de higiene femenina e incluso establece la posibilidad de bajas laborales derivadas de la menstruación no sé si eso puede hacer daño a la economía o como consejero de Hacienda que podría suponer Bueno aquí hay dos cosas claramente distintas hay cuestiones que lógicamente no solamente tienen nuestro apoyo sino que además lo hemos pedido en más de una ocasión pero no nos gustaría que aprovechando cuestiones que generan cierto consenso social se pongan en debate otras cuestiones que requerirían de ese consenso lo hemos visto con otras leyes el gobierno de España es muy dado a que aprovechando algunas normas pues va planteando algunas cuestiones que no tienen nada que ver con esa norma y que modifica la legislación en asuntos muy relevantes lo vimos cuando se aprovechó normas relativas a la pandemia que podían tener sentido en el contexto de la pandemia para conseguir que el vicepresidente del gobierno de España estuviera presente en los órganos de dirección del CNI lo hemos visto en otras cuestiones y nos gustaría claramente que se separaran los asuntos y por tanto todas aquellas cuestiones en el ámbito económico y muchas de ellas contarán con nuestro apoyo pues tienen mucho sentido si vienen a beneficiar al conjunto de la sociedad y lógicamente lo que no nos gustaría es que se utilice un tema sensible como el que estamos hablando para distraer la atención de los asuntos y problemas reales de los ciudadanos o para introducirlo dentro de unas leyes con contenido muy diverso y se planteen temas de amplio consenso social con temas que requerirían buscar acuerdos y consensos vamos a abrir aquí un turno de preguntas con los profesionales hay todavía una pregunta respecto a la cuestión esa que han planteado de las posibles bajas por dolores grandes en la menstruación eso cree que puede ser una manera de que los empresarios se planteen contratar a las mujeres por esas posibles bajas y que redunde no precisamente en la igualdad pues habría que escuchar a los empresarios su opinión que son los que contratan en España creo que ahora ya si es posible abrir ese turno con los periodistas que nos siguen por videoconferencia la primera en intervenir va a ser Encarno Muñoz de Soria Noticias adelante Encarno hola buenos días recientemente hemos conocido la licitación de las obras en las cúpulas de la energía del PEMA aquí en Garray en Soria y hace tiempo que no tenemos noticias sobre las empresas que se anunció que iban a instalarse próximamente en este punto no sé si hay alguna novedad al respecto o si estas marcas han perdido el interés muchas gracias pues siguen teniendo interés y precisamente manifestación de ese interés es el hecho de que nosotros estamos desarrollando las inversiones que nos corresponde como Junta de Castilla y León para hacer efectivo ese compromiso empresarial que es el desarrollo del parque empresarial en Soria y es el desarrollo de esas cúpulas precisamente estas infraestructuras más otro tipo de apoyo es lo que está determinando ese compromiso de algunas empresas en esos parques empresariales en este caso en el parque empresarial de la Junta de Castilla y León del Medio Ambiente seguimos ahora con Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos Hola buenos días gracias bueno como le han preguntado un poco la valoración del paro y de la manifestación que se produce hoy aquí en León yo quería ir un poquito más allá preguntarle hasta qué punto está de acuerdo con el presidente de la diputación respecto a que hay que cambiar la fórmula o habría que pensar en cambiar la fórmula de la mesa por León en la que estuvieran menos las instituciones y cobrar más un formato de consorcio o de patronato o incluso de agencia independiente de las instituciones como habían planteado los sindicatos y además también se está de acuerdo con él en que esta convocatoria de protesta que tiene lugar hoy día 12 pues viene a dinamitar la mesa por León a pesar de que en realidad la mesa por León hace más de año y medio que no se celebra no se ha reunido desde todo ese tiempo pero el presidente de la diputación estimaba que que esta presión que supone la protesta pues perjudica el trabajo que se pueda estar haciendo aunque no se conozca la mesa por León por otra parte y en detalle respecto a la protonterapia que nos ha comentado que tiene una inversión nueva una nueva forma de radioterapia más específica hablan de 32 usuarios que inicialmente van a poder recibirla solamente sería cuestión de saber si se ha decidido en qué centro hospitalario en qué lugar de Castilla y León se va a poner en marcha este nuevo sistema y también respecto a un conflicto que se ha recrudecido en la provincia de León esta semana pero que es cíclico ocurre todos los años todas las primaveras nuevo encontronazo en el puerto de Pinos por contextualizar el territorio de la comarca de Bavia es decir de León de Castilla y León pero que es propiedad del ayuntamiento asuriano de Mieres y cuyos ganaderos impiden pasar con los derechos lógicos que tiene la provincia de León y las juntas vecinales afectadas impide pasar al ganado leonés se ha solicitado muchas veces incluso amenazado con alguna denuncia judicial a la Junta de Castilla y León por no iniciar el proceso de expropiación para que deje de darse esta extraña situación en la cual un ayuntamiento de otra comunidad tiene o cree tener y pone en marcha competencias en la comunidad autónoma vecina en este caso en Castilla y León entonces querría saber si al hilo de este nuevo enfrentamiento hay alguna valoración de la Junta y si hay algún paso adelante si se estudia con detalle esa fórmula de la expropiación que incluso está cifrada y respaldada por el Tribunal Supremo gracias Muchas gracias Bueno la primera parte de las preguntas tienen que ver con el contenido el funcionamiento la mesa por León nosotros siempre hemos ido allí con ánimo de colaborar de trabajar nunca de imponer y por tanto siempre han sido los agentes del diálogo social los que han orientado nuestras funciones quienes propusieron como les digo quién tenía que ser la coordinadora de la mesa por León quiénes eran los asesores cuál era el equipo de trabajo nosotros lo que hemos venido es a apoyar a respaldar y a financiar los trabajos de esta mesa por León y por tanto yo creo que sería positivo que cualquier modificación en su contenido se hiciera siempre por consenso y por acuerdo y siempre con el impulso y la iniciativa de los agentes del diálogo social es lo que hemos hecho hasta ahora y es como lo seguimos viendo desde la Junta de Castilla y León el consenso y la iniciativa del diálogo social son dos cuestiones muy importantes en el funcionamiento de esa mesa por León planteaba usted asociado a ese hecho que si creemos que la manifestación constituye un problema yo creo que las manifestaciones nunca son un problema las manifestaciones son la expresión del problema que ya existe que lógicamente León tiene un problema como lo tienen muchas personas en el conjunto de la comunidad autónoma y de España también agravado por la situación que estamos atravesando y por tanto si esto sirve para poner de manifiesto el compromiso de toda la sociedad de las administraciones públicas de las empresas de los trabajadores con sacar adelante iniciativas y volver a reforzar esa idea del compromiso con León nosotros vamos a estar allí desde la Junta de Castilla y León trabajando colaborando impulsando iniciativas que sirvan para el futuro de León como las que he descrito anteriormente la prontoterapia no tengo exactamente la relación del dato que usted me pide y no sé si la consejería lo tiene en este momento y por tanto si lo tuviera se lo podríamos ofrecer y finalmente en relación con lo que usted me plantea y aunque no conozco en detalle la cuestión lógicamente nosotros vamos a defender los intereses de León y los intereses de Castilla y León frente a cualquier otra comunidad autónoma o frente a cualquier otro ayuntamiento de fuera de esta comunidad autónoma y por tanto usted hable ahí una posibilidad de expropiaciones lógicamente se analizará por parte de las consejerías competentes el ámbito legal el encaje que tiene y si es la fórmula oportuna y adecuada la capacidad de expropiar no es una capacidad solo de la Junta de Castilla y León es del conjunto de las administraciones públicas bien por interés social bien por utilidad pública y por tanto en la parte que nos pudiera corresponder lo vamos a analizar sin perjuicio de la parte que pudiera corresponder expropiatoria a las corporaciones locales de todo tipo o a otras administraciones públicas si hay alguna otra pregunta este es el momento pues cerramos aquí gracias pues muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.